En esta lección, vamos a revisar las cláusulas con sí, o las cláusulas condicionales. Hay cinco construcciones en cláusulas con sí. Número uno, el presente más sí más el presente. Número dos, el futuro más sí más el presente. Número tres, el condicional más sí más el imperfecto del subjuntivo. Número cuatro, el condicional perfecto más sí más el pluscuamperfecto del subjuntivo. Y número cinco, como sí. Número uno, el presente más sí más el presente. Se usa esta construcción para hacer generalizaciones de acciones condicionales. So generalizations, to make generalizations about conditional actions. Ejemplos. Número uno, siempre saco buenas notas si estudio. I always get good grades if I study. You're making a generalization. I get good grades if I study. So se ve aquí, las cláusulas con sí, sí estudio. Y tenemos el presente de sacar más el presente de estudiar. Número dos, vamos a la playa sí hace buen tiempo. We go to the beach if there is good weather. So otra vez tenemos aquí, la cláusula con sí. Y tenemos el presente de hacer en la cláusula con sí, el presente del verbo ir. Número tres, miro la televisión si no tengo tarea. So I watch TV if I don't have homework. Otra vez tenemos la cláusula con sí, el presente de tener en la cláusula con sí, y el presente de mirar en la cláusula principal. Construcción número dos, tenemos el futuro más sí, más el presente. Con esa construcción se usa, esa construcción, con acciones condicionales específicas. So specific conditional actions as opposed to making generalizations. Ejemplos. Número uno, sacaré una buena nota si estudio. En inglés, I will get a good grade if I study. One specific event. Entonces tenemos la cláusula con sí, si estudio. Tenemos el presente de estudiar y el futuro de sacar. So notice also that you can just flip these sentences around. So be careful about this. If it begins with a conditional clause, you still need to have the present and the conditional. So you could say, si estudio, sacaré una buena nota. If I study, I will get a good grade. So it's perfectly okay to flip the clauses around and put the C clause first. But you still have to maintain the correct verb conjugations using the present and the C clause and the future and the main clause. So that will hold true for any kind of conditional clauses. You can flip-flop them and put the C clause first. Ejemplo número dos, Erremos a la playa si hace buen tiempo. We will go to the beach if the weather is nice. So tenemos otra vez la cláusula con sí, presente en la cláusula con sí, el futuro en la cláusula principal. Ejemplo número tres, Voy a mirar la televisión si no tengo tarea. I'm going to watch TV if I don't have homework. So notice here I've used the ir más a más infinitivo just to make a point that you don't have to use the future tense. You can use ir más a más infinitivo to express the future. That's fine. Tenemos la cláusula con sí y el presente en esta cláusula. Número tres, Tenemos el condicional más sí más el imperfecto del subjuntivo. Se usa esta construcción para expresar más duda sobre acciones condicionales o en situaciones contrarias a los hechos. So to express more doubt about conditional actions or in situations that are contrary to the fact. So they're not true, right? So algunos ejemplos aquí. Número uno, Sacaría buenas notas si estudiara. Entonces en inglés, I would get good grades if I studied. Right, so tenemos la cláusula con sí aquí. Y aquí tenemos el imperfecto del subjuntivo. Y en la cláusula principal tenemos el condicional. So notice that the difference between this, Sacaría buenas notas si estudiara. And the other, the first construction, Saco buenas notas si estudio, Is just sort of a level of doubt that you're expressing. Saco buenas notas si estudio sounds more likely. Sacaría buenas notas si estudiara sounds less likely. But there's very little difference in meaning. Y en número dos, Tenemos, Iríamos a la playa si hiciera buen tiempo. We would go to the beach if the weather was nice. So otra vez, Tenemos la cláusula con sí. Tenemos el imperfecto del subjuntivo en la cláusula con sí. El condicional en la cláusula principal. Ejemplo número tres, Llevaría una corona si fuera rey de España. So I would wear a crown if I were the king of Spain. So this is one with situations contrary to the fact. Because of course you're not the king of Spain. So en esta construcción tenemos la cláusula con sí. Tenemos el imperfecto del subjuntivo en la cláusula con sí. Y tenemos el condicional en la cláusula principal. So again, In this situation, We would say situation contrary to the fact. Número cuatro, La construcción del condicional perfecto más sí, Más el pluscuán perfecto del subjuntivo. Se usa esta construcción para hablar de acciones condicionales del pasado Que no ocurrieron. Right, So just talk about conditional actions in the past That did not occur, That did not happen. Okay, So ejemplos de esto, Número uno, Habría sacado una buena nota si hubiera estudiado. So I would have gotten a good grade if I had studied. So it implies that this action did not occur. The action occurred in the past. So we use this construction of the conditional, Perfect with the pluscuán perfecto del subjuntivo. The pluscuán perfect subjunctive. So nota que tenemos la cláusula con sí, Pluscuán perfecto del subjuntivo en esta cláusula, Y el condicional perfecto en la cláusula principal. So número dos, Habríamos ido a la playa si hubiera hecho buen tiempo. So otra vez tenemos la cláusula con sí, Tenemos el pluscuán perfecto del subjuntivo en esta cláusula, Y tenemos el condicional perfecto en la cláusula principal. Número tres, Habría mirado la televisión si no hubiera tenido tarea. I would have watched TV if I had not had homework. So tenemos la cláusula con sí, Pluscuán perfecto del subjuntivo en esta cláusula, Y el condicional perfecto en la cláusula principal. Por fin tenemos la expresión como sí. En inglés significa as if. So después de como sí, Siempre se usa un tiempo pasado del subjuntivo. So the two past subjunctive tenses are, El perfecto del subjuntivo, O el pluscuán perfecto del subjuntivo. No importa el tiempo verbal de la cláusula principal. It doesn't matter what the verb tense in the main clause is, You're still always going to must use a past subjunctive tense. So this is contrary to the agreement of tenses, Where you have to use certain tenses in the subjunctive, Based on what's going on in the main clause. So ejemplos. Número uno, Siempre se comporta como si fuera mejor que nosotros. En inglés, He always acts as if he was better than us. So tenemos aquí la cláusula como si, Como si fuera mejor que nosotros. Tenemos fuera el imperfecto del subjuntivo. So again, It doesn't matter that you're using the present here, You're still going to use the past subjunctive, In this case, The imperfect subjunctive, In the clause after como si. So ejemplo número dos, Marco parecía como si hubiera visto un fantasma. So Marco looked as if he had seen a ghost. So tenemos aquí la cláusula como si. En esta cláusula tenemos hubiera visto, El pluscuamperfecto del subjuntivo, En la cláusula principal tenemos el imperfecto. So it doesn't matter that we use the imperfect here, Right? Or the present here, You still need a past subjunctive verb tense, After como si. Ejemplo número tres, Ellos hablan como si tuvieran todas las respuestas. So en inglés, They talk as if they had or have all the answers. Right? So la cláusula como si, Como si tuvieran todas las respuestas. Tenemos el imperfecto del subjuntivo en esta cláusula. En la cláusula principal tenemos el presente. So those are what you need to know, That is what you need to know about si clauses, Or conditional clauses, And como si.